Muchas gracias, don Roberto. Muy buenas noches. Hoy, 5 de noviembre, Estados Unidos celebra unas elecciones que definirán no solo su futuro, sino también su influencia global en los próximos cuatro años. La contienda entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se ha centrado en temas cruciales como la economía, la inmigración y la política exterior. Kamala Harris ha destacado propuestas que incluyen políticas fiscales progresivas con aumentos de impuestos para los más ricos y apoyo a la clase media y pequeñas empresas. En inmigración aboga por una reforma integral que ofrezca un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados y protección para los dreamers. En política exterior mantiene su apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia y busca fortalecer las alianzas internacionales. Por su parte, Donald Trump ha enfocado su campaña en recortes de impuestos y desregulación para estimular el crecimiento económico. Su postura sobre inmigración enfatiza el fortalecimiento de las fronteras y políticas más estrictas contra la inmigración ilegal. En cuanto a la política exterior, sigue una línea más aislacionista, priorizando los intereses de Estados Unidos en acuerdos internacionales. Además de la presidencia, hoy se disputa el control del Congreso con todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en juego. El equilibrio de poder de estas cámaras será determinante para la implementación de las políticas del próximo presidente. El resultado de estas elecciones tiene un impacto directo en países como la República Dominicana. Aunque la administración demócrata no ha designado un embajador en los últimos cuatro años, las relaciones bilaterales se han mantenido estrechas, evidenciado por la designación del presidente Luis Abinader como aliado en la lucha contra el fentanillo y otras drogas sintéticas. Una victoria de Harris podría fortalecer aún más estos lazos, mientras que una victoria de Trump podría generar incertidumbre, dado su historial, hacia las comunidades latinas. No obstante, es esencial que la República Dominicana continúe construyendo una relación sólida con Estados Unidos, independientemente de quién esté en el poder, para beneficio mutuo en un contexto global cada vez más interdependiente. Esta campaña ha sido histórica, con un día electoral reñido y un clima político cada vez más polarizado. En poco tiempo sabremos si Estados Unidos tendrá por primera vez a una mujer presidenta o si elegirá volver a Donald Trump. Mientras tanto, usted tiene la palabra.